En la primera convocatoria de la UCB se logró más de 250 niñas que estuvieron aquí presentes. Bueno, sí, esperemos seguir convocando más para seguir teniendo más gente que nos pueda representar. Ahora, el hecho de que Vallejo sea campeón y hoy en día defiende el título, ¿eso también fue un pulso adicional? No sé hasta qué punto, pero yo creo que el incentivo de las chicas actualmente para hacer deporte y sobre todo vole con los resultados que están dando la juventud, eso es lo que más tiene prioridad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.